Son los momentos compartidos de un amor tan infinito como nunca yo soñé Son los momentos que pasamos como algo sobrehumano Yo de ti me enamoré Tiempo que vivimos, que pasamos, que todos nos entregamos, que no me arrepentiré Nunca pensé estar enamorado, ni siquiera imaginado Un amor como el que amé Te agradezco el tiempo que nos amamos Los momentos que has grabado en mi alma y en mi ser Más seguro que de nada me arrepiento Porque ha pasado el tiempo Y yo no te olvidaré Fuimos todo el uno para el otro Como si hubiéramos nacido Para amarnos hasta el fin Vida yo pues nada te reprocho Al contrario te agradezco Los momentos que viví Tiempo que vivimos, que pasamos, que todos nos entregamos, que no me arrepentiré Nunca pensé estar enamorado, ni siquiera imaginado, un amor como el que amé Te agradezco Te agradezco el tiempo que nos amamos Los momentos que nos amamos Los momentos que has grabado en mi alma y en mi ser Más seguro que de nada me arrepiento Más seguro que de nada me arrepiento Porque ha pasado el tiempo Y yo no te olvidaré 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 Gracias La canción te agradezco Vamos a hacer un poquito de...